Se trata de un homenaje a los trabajadores de la arena donde hace ya más de 40 años algunos han comenzado con este trabajo a orillas del Gualeguay. Ciudades en redes que por acá andan filmando. Lo nuestro andan desparramando la fiesta tradicional. Dice que la chamarrita es nacida en Portugal, para mí que son macanas de música nacional. La verdad un gusto recibirlos en Rosario del Tala para charlar de todo lo que tenemos para mostrar, que es mucho por cierto, una de las obras, de los proyectos que presentamos en su momento ante el gobierno nacional justamente tiene que ver con el Plan Hábitat. Acá está un ecoturismo, acá si vos pudiste ver las playas son todas con arenas naturales, o sea nosotros no tocamos ni transformamos nada. El club hace actividades ya sea de canotaje tenemos, y después se alquila los bungalows, se alquila el salón. Tenemos una función social y una función de defensa de lo que es la cuenca. Nosotros tenemos un lugar para la juventud, exclusivamente es para la juventud. En el río acá se dispone. Estamos en el centro de provincia y eso hace mucho al turismo también, y la noche es parte de eso. ¡Suscríbete al canal!